Hola, ¿qué tal familia romántica? ¿Cómo están? Soy José Joel. Para invitarlos nos acompañan este 20 de noviembre en Ándala, Noches de Bohemia, Noches de la Roma. Los esperamos con nuestro espectáculo Por Ti Soy Más para recordar canciones de ayer, de hoy y de siempre y llevar a cabo un muy merecido homenaje a mi señor padre, nuestro príncipe Don José José. Ya lo saben, músicos en vivo, una noche maravillosa en punto de las 9. José Joel y Ándala los esperamos para esta riquísima noche de Bohemia. De su bendición, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.